El mismo tifón causó estragos al pasar por Hong Kong. Los destrozos también se sintieron. El tifón Saola arrasó esta ciudad con vientos que azotaban la ciudad, dejando un rastro de destrucción e inundaciones en muchas áreas. Las imágenes muestran un gran cristal de ventana arrancado de un edificio de oficinas. Todo esto en el distrito de Seúm, mientras que un poste de luz fue derribado, dañando un taxi debajo. Los árboles quedaron esparcidos por numerosas carreteras, especialmente en las islas periféricas más expuestas, con vientos de más de 200 kilómetros por hora como super tifón. Saola fue uno de los más fuertes. Y este es el panorama específicamente que vivió Hong Kong.